Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido en marcha. Como lo anticipó W Radio, el Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido político en marcha creado por el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del partido político en marcha, creado por el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se debe recordar que en junio del 2023 se presentó una demanda de nulidad simple contra la resolución que reconoció en marcha como partido político. Y para este 9 de mayo en el orden del día de la sección quinta del Consejo de Estado, la corporación estudió la ponencia de la magistrada Gloria María Montoya. Para la abogada Ximena Echavarría se incumplió lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución, que dice que solo se reconocerá, como partidos políticos aquellos que participen en elecciones de Congreso y logren alcanzar el 3% de los votos válidos del Censo Nacional Electoral. Aún así, aunque el Consejo Nacional Electoral le reconoció la personería jurídica argumentando la eliminación de barreras para acceder a la política que ha desarrollado la Corte Constitucional, se habría accedido a las pretensiones de los solicitantes aun cuando éstas no se ajustan a lo dispuesto en la Constitución. ¡Gracias!